La idea de Grancha Slow viene del Slow Food, el movimiento Slow, que es una manera de vivir con la que mi pareja y yo nos sentimos muy a gusto y muy cómodos. Entonces, la palabra Slow significa lento, pero para nada es que vayamos a hacer las cosas lentamente porque nuestro ritmo de vida en cuanto a trabajo es frenético, como cualquier otro trabajo. Pero el Slow Life, Slow Food y todo este movimiento significa más el poner conciencia en cada cosa que hacemos, en lo que comemos, cómo dedicamos a nuestros hijos, cómo vivimos, cómo cuidamos del planeta. Es más la conciencia que ponemos en hacer las cosas bien.